La cara peor que un chicle masticado No puedo respirar Encima no como nada, tengo un hambre Igual, tenemos que decir algo Todo esto es por una buena causa, ¿no? Estoy haciendo por los chiquis No lo estoy haciendo por mi freezer Para estar cerca de él No, no, no Lo estoy haciendo por mis chiquis Permiso, Petrofna, soy yo, Federico ¿Puedo pasar? Yo quería preguntarle qué le parecía ¿Potro lobo? ¿Qué necesitar? ¿Y vos quién sos? Discúlpame, no, se me cruza una estupidez por la cabeza ¡Qué raro, qué raro! ¿Perdón? ¿Qué quiero preguntarme? ¿Alguna cosita? No, pero discúlpame ¿Qué es eso que tiene en la cara? ¿Se un batido de grasa de foca? ¿Qué? ¿Qué?